Música Veamos las portadas de los diarios, algunos de los diarios de circulación nacional, otros extranacionales. Vayamos inmediatamente a la portada del periódico El Listín Diario, el centenario de la República Dominicana y veamos que nos traen sus titulares. Dicen la primera nota del periódico, tiroteo en Washington, 13 muertos durante ataque a base naval. Obama calificó el hecho como una cobardía. Más adelante en vista mundial tendremos todos los detalles, las últimas informaciones alrededor de este ataque, en una base militar en la capital norteamericana, en el distrito de Columbia, en una zona que está rodeada básicamente de bases militares. Así que vamos a tener todos los pormenores para entender por lo menos de manera preliminar qué sucedió allí, porque todavía hay muchas preguntas sin respuesta. gobierno extiende austeridad hasta fin de año, el objetivo es disciplinar las finanzas públicas y asegurar la estabilidad macroeconómica. Y sin importar, todavía continúo escuchando economistas diciendo que se está gastando a la brigandina. Entonces, ¿de qué me sirve la autoridad cuando estoy haciendo una gestión económica y presupuestaria, que es igual o peor a la pasada gestión? Sigo sin entender. Cardenal dice, indagamos más casos, destituyen a diácono de Higüey, ligado al ex-nuncio Wessolowski. El obispo de la Alta Gracia, Monseñor Nicanor Peña, suspendió ayer al diácono Francisco Ossi Reyes por sus vínculos con el ex-nuncio Yosef Wessolowski. Hora Santas, el cardenal Nicolás de Jesús y López Rodríguez, le dijo a este diario, al listín diario, que la Iglesia Católica trabaja en la identificación de sacerdotes que han cometido pederastia. Tribus urbanas conquistan a adolescentes dominicanos. Dice que metálicos, góticos, punks, emos, se han apoderado de los adolescentes dominicanos. Cuando usted no conoce su historia, ni su cultura, ni sus raíces, y no le dedica tan poco tiempo a sus hijos, no importa, hasta los extraterrestres pueden venir y se los llevan. Aquí hay personas que yo le pregunto, ¿quién fue don Román Franco Fonder? Personas contemporáneas mías, y no saben decirme quién es. Dicen que van tres muertos, limpia vidrios, piden justicia para su compañero asesinado. Por donde quiera que usted vea esos casos, le dan un solo resultado. Tragedia. Falta de autoridad. Una tragedia. Al Robert Reed llegan 500, perdón, 50 casos de sospecha de dengue. Dios nos libra, que sean 500. Y finalmente, los niños de Guachupita pintan por la paz del sector. Entre otras, encontrará estas notas en el listín diario del día de hoy. Vamos a compartir lo que en este día nos trae el nuevo diario, el matutino tabloide de la Avenida Francia, en el sector de un bosco de la capital. Está compartiendo importantes notas en su edición. El presidente Medina extiende austeridad en el gobierno hasta el 31 de diciembre. El presidente Danilo Medina dispuso la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año del decreto 499-12, de fecha 22 de agosto del 2012, que establece medidas de austeridad aplicables a todas las entidades públicas. Que lo escuchen. Elevan a 13 muertos por tiroteo en Washington. Obama decreta cuatro días de luto. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, dice, índice de competitividad del país es una vergüenza. Solo eso. Ligiamada revela el 53% de estudiantes de CERTA de universidades de la República Dominicana. Gobierno y Junta Central Electoral trabajan tres proyectos en beneficio de los estudiantes. Ella da la razón a por qué de cierto. No, no. No, no. No es el cuerpo de la nota. En los titulares no está. Cooperación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales garantiza nuevas plantas generadoras. Serán de bajo impacto ambiental. De esta informa, tres plantas generan 385 megavatios. Estuvieron fuera de servicio. Comedores económicos. Inicia suministro de alimentos a centros de tanda extendida. Diez años después, en Hernando Alonso de Cotuí, aún esperan terminen en la escuela. Sicarios raptan hombre en Santiago y lo matan en La Vega. Asaltan farmacias ubicadas cerca de cuartel policial en Moca. Habría que ver si fue de una farmacia o un centro de expendio de cualquier cosa. Entre otras son estas notas compartidas por el matutino El Nuevo Diario de la Fecha. Vamos a hacer un recuento breve de algunas portadas de periódicos internacionales en sus ediciones para el día de hoy. Vamos a España a ver la portada del periódico El País. Luego Estados Unidos con lo sucedido. Dice el periódico El País que Bruselas avisa a Cataluña de que independizarse supone salir de la Unión Europea. La portavoz de la comisión y el comisario Almunia sostienen que el territorio segregado sería automáticamente un país tercero. Los catalanes quieren independizarse. Quieren separarse de España. Y ya acaban de recibir entonces la información por parte de la Unión Europea que no serían miembros de ese conglomerado de naciones europeas. Es una presión de la Unión. Claro que sí. Para que no produzcan lo que ellos quieren. Claro que sí. Fotografía de portada del periódico El País. Dice un tirador mata a 12 personas en un centro militar de Washington. Ya no son 12, son 13. Según los datos oficiales. Nos vamos de ahí del periódico El País al periódico El Washington Post. El periódico de la ciudad, del distrito de Colombia, donde sucedieron los hechos. Dice Matanza en la armería del Navy, que es la Armada Norteamericana. Dice que 15 personas fueron baleadas 12 de forma fatal. El sospechoso entró con una identificación de contratista, es un ex reservista, y murió durante el enfrentamiento de disparos. Y en la escena del crimen se vivieron minutos y horas de caos en todo el área adyacente a esa base militar. Esa base militar, don Yuzzi, usted la conoce. Está al lado del estadio de los nacionales de Washington. Más adelante vamos a ofrecer un mapa físico, así tienen idea los amigos televidentes de cuán cercanas están diferentes bases militares. Es una zona totalmente, si se quiere, militarizada de la región de Washington, D.C. Y finalmente el periódico de The New York Times también nos entrega algunas notas en el día de hoy. Y claro, está dominando su portada y sus notas más descoyantes el hecho ocurrido en Washington, D.C. también nos entrega la nota que vamos a revisar en vista mundial, de que la Unión Europea, perdón, las Naciones Unidas, acá dieron en el día de ayer su reporte sobre las armas químicas, y sí, identificaron gas sarín, utilizado mediante cohetes tierra a tierra, en esa nación. Pero no identificaron quién. No, es que yo les dije que ellos no fueron para eso. Pero, según todos los análisis de la cantidad y la capacidad de operar ese tipo de armamento, aparenta ser el gobierno de Bashar al-Assad, pero no se van a aventurar a decir quién fue. Esa es la realidad. Entre otras, encontrar estas notas en el país español, el Washington Post y el New York Times. De apariencia vive el mundo lleno. No, pero recuerda... Apariencia. No le voy a... no le voy a... no voy a entrar en debate ahora. Pero, le recuerdo que hablábamos en un inicio de la manipulación que ciertamente se ha dado en otras ocasiones de imágenes y demás. Yo le dije, tengo información fehaciente que esas imágenes no son elaboradas, no son inventarias de que hubo un ataque químico. Después le dije, hay corroboración de inteligencia a través de fuentes externas e independientes que no están... no se conocen y no están ligadas al uno a la otra. Que fue de bases militares ligadas al gobierno de Bashar al-Assad y el tipo de armamento que utilizaron para portar esos agentes químicos. Le di esa información. Lo que pasa es que hay que querer ver las cosas también. No está bien lo que están haciendo los rebeldes. Los rebeldes en su gran mayoría en Siria son miembros o adeptos al Qaeda. Son rebeldes que ciertamente son extremistas. Ahora bien, eso no te quiere... y lo he dicho, la cura y la enfermedad en Siria. No se sabe cuál de las dos es peor. Pero no podemos tampoco tapar con el sol común de decir, ante todas las evidencias, que no fue el gobierno de Bashar al-Assad. Lo primero que dijo Rusia en defensa de Bashar al-Assad, ¿qué fue? No que en ningún momento, que ahí no había ningún tipo de utilización de armas químicas. Y ahora después, que le entran en negociaciones para que se la den a la comunidad internacional. Usted es muy sensible al tema. No, no. El difunto don Armando Almanzar, quien fuera jefe de redacción del periódico local La Información, posteriormente trabajó en la capital con el Nuevo Diario y otros medios, decía para graficar algunas situaciones, cuando en la redacción de La Información le preguntaban, don Armando, ¿qué usted opina de fulano y mengano? Bueno, don Armando solía decir, cualquiera de los dos es peor que el otro. Vamos a compartir las notas que hoy nos trae el matutino El Día. El Día, matutino gratuito de la avenida San Martín, está compartiendo importantes notas en su edición de la fecha. Ya dice, Ubaldo Jiménez, se muestra sólido. El lanzador dominicano de los indios de Cleveland se ha recuperado después de la segunda mitad de esta temporada y ahora tiene 12 ganados y 9 perdidos. Los ciudadanos denuncian que son amenazados si no pagan por los servicios que nunca solicitan. Limpiavidrios y vendedores hostigan a los conductores. Las personas que se desplazan por las principales avenidas y calles de la capital, o solo de la capital, también en Santiago, advierten que temen ser abusadas y hasta maltratadas por los jóvenes instalados en esas vías. En ocasión hasta consumen droga delante de todo el mundo. Foto de portada dice que los conductores de vehículos privados se quejan por la proliferación de esos limpiacristales en cualquier intersección del Distrito Nacional, sin ninguna regulación de la Policía Nacional, obstaculizando el libre desplazamiento de las personas. En presupuesto, dice Ejecutivo, extiende medidas de austeridad. La racionalización del gasto público será aplicada hasta diciembre próximo, según el Gobierno. En zonas francas, el Gobierno cobrará préstamo. El Estado sirvió de aval para el desembolso de 32 millones de dólares a empresas de zonas francas. En vertedero, dice el Gobierno, manda equipos a Duquesa y Washington, tiroteo con Sterna. Entre otras son estas notas compartidas por el matutino el día de la fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!